Hola Silvia, buenas tardes. Y por lo menos se habla de dos delincuentes. Uno que forzó la puerta de entrada de este edificio, nosotros estamos en Maure y Martínez trabajando, forzó la puerta de ingreso, que es una puerta de rejas, en la parte de abajo, es decir, doblaron un poco las rejas, ingresó, se fue hasta el fondo, porque como ustedes pueden ver, la entrada tiene todo rejas, una cochera y un fondo, y por una escalera subió al primer piso de los departamentos que van al contrafrente de este edificio, y allí ingresó también, forzando estas mismas rejas que ustedes ven aquí, son las que tienen los departamentos en sus ventanas, forzó esa reja que tiene la puerta para entrar desde el lado del balcón, y allí robaron. La verdad es que yo recién le toqué el timbre a la señora, obviamente ella no quiere salir a hablar, no quiere contar qué fue lo que pasó, y me dice, la verdad todavía no sé lo que me robaron, porque tengo toda la casa dada vuelta, lo que dice la policía es que se llevaron algo de dinero y también ropa, y una vecina fue la que alertó a la policía, un oficial de la policía metropolitana que estaba aquí a muy pocos metros, que cuando el policía llega hasta esta puerta del edificio, se encuentra con un auto bora gris que se está queriendo escapar, él le da la voz de alto, ellos no paran, y entonces allí es cuando el policía tira por lo menos dos disparos a las ruedas, para poder detener este auto, pero que finalmente escaparon por la zona de Álvarez Tomás, que estamos a muy pocas cuadras de allí, que por allí ya han escapado, y lamentablemente imagino que la policía ahora obviamente está trabajando en las cámaras de seguridad para tratar de seguir un poco este auto, un bora gris, habrá que ver si la gente pudo, por ejemplo, tomar la patente, que es fundamental a la hora de buscar un auto, pero bueno, como te decía, la mujer ahora está en su casa tratando de ver finalmente qué es lo que le robaron, tratando de arreglar y acomodar su casa, porque ella no estaba en el momento del robo, pero lo que me dice es, tengo la casa totalmente dada vuelta, ya no sé ni lo que me falta, no sé muy bien qué es lo que me robaron, así que bueno, imagínate el susto de esa mujer cuando llegaba a su casa, se encontró con esa situación. No estaba ella, no había nadie de la familia cuando el ladrón ingresó a la vivienda, o sea, que él ingresó forzando estas entradas y las rejas del departamento. Exactamente, entró forzando primero las rejas que están en la entrada del edificio y después las del departamento, con una escalera se subieron hasta el balcón, que ustedes pueden ver los de las puertas, son similares a los que nosotros sabemos que tienen en la parte de atrás, y que forzó esas mismas rejas que tienen en las ventanas para poder ingresar al departamento donde la policía dice que se robaron plata y algunos objetos, algunas ropas principalmente, pero bueno, como te decía, la vecina todavía ahora está tratando de ordenar su casa y de chequear bien qué es lo que le falta, y lamentablemente estos dos delincuentes que se dieron a la fuga y que la policía ahora está trabajando, hay que ver también si dentro de este edificio, sobre todo en la zona de Cocheras, que es por donde ellos entraron, hay cámaras de seguridad, porque eso también podría ayudar por lo menos a identificar uno, porque se cree que uno fue el que entró y había otro esperándolo en un auto justamente aquí en la puerta, en un Bora Gris. Es raro, parece muy específico, como entraron y a un solo departamento dentro de ese edificio, ya que habían vulnerado la puerta de acceso, ya habían ingresado, es raro que una sola vivienda fue atacada, evidentemente si hay cámaras de seguridad va a ser de mucha utilidad, para saber exactamente por qué se produjo el robo, vemos que hay algunas cámaras allí, parece haber ido muy específicamente a ese departamento, por lo menos por lo que nos está contando y lo que sabemos hasta ahora. Ya veo que después con el correo de las horas nos enteramos que hubo una ola de robos en el barrio, decías que estaban en un vehículo, pero aparentemente a este edificio había entrado un hombre solo, es lo que detecta por ejemplo la vecina que da aviso a la policía. Exactamente, Silvia, y también hay que tener en cuenta que quizás los delincuentes, cuando la vecina alerta a la policía, quizás que ahí se les frustró la posibilidad de seguir a otros departamentos, eso la verdad es que no se sabe, si el delincuente vio que alguna vecina lo había visto o había escuchado ruidos y que rápidamente fue a buscar a la policía, a una gente que estaba aquí cerca, o si en realidad su idea era robar varios departamentos, como estamos lamentablemente acostumbrados a escuchar y nosotros a cubrir muchas veces, que una vez que logran ingresar a un departamento, robar en varios. Lo que sí también, las modalidades a veces cuando entran a robar en varios departamentos de un mismo edificio, son varios los delincuentes que entran, en este caso era solamente una persona, por lo que pudimos saber, uno de los que ingresó y la otra persona que habría estado afuera esperándolo. Pero bueno, ya te digo, habrá que esperar entonces, qué es lo que pueden decir algunos de los otros vecinos si escucharon algún ruido, si vieron este auto dando vueltas aquí por la zona, y también el trabajo de la policía que puede hacer con las camas.